El día de ayer, los diputados de Morena, el Verde y el PT aprobaron en lo general el presupuesto de egresos 2022. Festejaban que en esta primera etapa se habían votado en contra nuestras propuestas, las de la sociedad civil y la de los expertos. Eufóricos nos decían una y otra vez que votarían en contra nuestras propuestas. Como se hizo dañar al PAN. No, mis amigos, con su actitud, soberbia, indolencia y sus mentiras le están haciendo daño a las familias mexicanas. A pesar de sus rechazos, a pesar de su negativa, una y otra vez el PAN pondrá sobre la mesa propuestas en beneficio de las familias mexicanas. El PAN seguirá trabajando de la mano con las organizaciones que tanto desprecio le tiene Morena porque no las pueden controlar. Están atrapados, mis amigos de Morena, en la negativa de la negativa de la realidad que vive nuestro país y millones de mexicanos. Amigos de Morena, ¿en qué los apoyamos? Hoy tienen la oportunidad de analizar, consensar las propuestas de reservas que estaremos presentando los diversos partidos políticos. Con el único fin de mejorar nuestro país. Pero si se encierran una vez más en su caparazón antidemocrático, no podremos resolver el entorno de nuestro país. No queremos decir que todo está mal, pero tampoco nos vengan a decir que todo está bien. Más de 100 mil muertos en nuestro país, más de 4 millones de pobres, 20 millones de personas que se quedaron sin acceso a la salud. Yo no sé de qué país estén hablando, mis amigos, que se comparan hasta con Francia o Inglaterra. Encuentran culpables por todos lados, no asumen su responsabilidad. Todos son culpables menos el presidente. Encontré en las redes sociales, que ahora no le gustan al presidente, una serie de justificaciones que utilizan. Si la culpa es de Porfirio Díaz, es de Santana. Si no es de Santana, es de Hernán Cortés. Si no es de Hernán Cortés, es de Salinas. Si la culpa no es de Salinas, es de Calderón. Si no es de Calderón, es de Peña Nieto. Si no es de Peña Nieto, es de la Corona Española. Si no es de la Corona Española, es del Vaticano. Si no es del Vaticano, es de los empresarios que van a misa. Si no es de los empresarios, es de los niños que se enferman a propósito. La inseguridad es culpable de los empresarios. Los apagones es de los que se roban la luz y el viento de nuestro país. No es broma, mis amigos. Esas son cada una de las justificaciones que utiliza el gobierno y sus funcionarios ante su incapacidad para resolver los problemas del país. ¿En qué los apoyamos? No tenemos profesión de arqueólogos. No queremos un país en ruinas. Ahí están las propuestas de la oposición, las propuestas de la sociedad civil, de los expertos, para mejorar en cada momento la salud, el desempleo. Está la propuesta del seguro de desempleo que ustedes también propusieron y se les olvida. ¿Cómo apoyar a millones de mexicanos que se quedaron sin empleo? ¿Cómo mejorar la educación, el medio ambiente? ¿Cómo apoyar a nuestros niños con cáncer? Más de 2 mil niños han fallecido por la falta de medicamentos, por la negligencia del gobierno. ¿Cómo apoyamos a los jóvenes, a los adultos? En eso, mis amigos, Acción Nacional está dispuesto. Está dispuesto a apoyar a los mexicanos. ¿En qué los apoyamos? Bajen su nivel de soberbia, su nivel de indolencia. Pónganse a trabajar y trabajemos por los mexicanos. Va por México, va por las familias mexicanas. Concluyo, diputado.